Ange Historia, Cine y Cultura es el nuevo libro que he tenido el placer de publicar en SND Editores después del cine español en la era de Franco. Este no es un libro exclusivamente de cine, de cultura, de pensamiento, de literatura o de historia. Pretende ser mucho más, un caleidoscopio de toda esa inmensa fuerza cultural e histórica tantas veces desconocida que nació en 1933 con José Antonio Primo de Rivera y esa creación fundacional de la Falange, esa corte literaria que le rodea con escritores como Agustín de Foxal, Eugenio Montes, Dionisio Ridruejo, Rafael Sánchez Mazas, Jiménez Caballero, Luis Santa Marina y tantos otros que conforman un estilo peculiar. Encontrará al lector las influencias de Ortega, de Unamuno, de Eugenio Doros, de Cerno de Marañón y tendrá como escenas de una película esa aportación en la pintura con Salvador Dalí en el cine. Hablaremos de Imperio de Argentina, de José Vicente de Heredia, de Rafael Gil, de Rafael García Serrano y esa maravillosa película que es Los ojos perdidos de rojo y negro, pero veremos también ese intento de alternativa cultural que desde los años 40 con Dionisio Ridruejo hasta toda la etapa del movimiento va intentando forjar algo diferente en la historia de España. Mezclaremos en exacta combinación historia, cultura, pensamiento y arte. Asistiremos a la tragedia de la Falange con Manuel Edilla. Asistiremos a los problemas después de la Segunda Guerra Mundial. A la gestión de José Luis Arrese, de Raimundo Fernández Cuesta, de José Antonio Jirén de Velasco en el movimiento en los ministerios del régimen de Franco. Y llegaremos al final de la etapa con Utrera Molina y posteriormente con la desaparición final de ese movimiento en el cual se había transformado la primitiva Falange Fundacional. ¿Por qué todavía sigue interesando este tema, este protagonista, estos libros, estos autores? ¿Qué misterio se esconde detrás de esa personalidad de José Antonio que fue capaz de entregar su vida, de dar la esencia, la existencia por la esencia, como dijera Eugenio Doros? Algo sin duda que va más allá de los límites de la historia y que yo he pretendido capturar en las páginas de este libro, que pretende ser objetivo, que pretende pasar el teatro de Alfonso Paso al cine, a los problemas históricos, a las múltiples influencias del movimiento, a las crisis sucesivas de la Falange, a sus diversas líneas, sus diversas ramas, todo ello formando un escenario peculiar, diferente. Espero haberlo conseguido. Falange, historia, cine y cultura. Un libro para descubrir una etapa.